Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes transmitir en vivo en Instagram desde vMix. Para eso necesito mencionar cuatro puntos importantes. El primero de ellos es que voy a hacer la transmisión hacia esta cuenta, que es festidi.eventos. Segundo, que como Instagram no te otorga la clave de transmisión como lo hace Facebook, YouTube, entonces utiliza un intermediario, que en este caso puede ser StreamOn, YellowDack o InstaFit. En esta oportunidad voy a utilizar StreamOn. Tercer punto, es que tengo una cuenta diferente a festidi.eventos, ya que si realizo la transmisión en vivo, no voy a poder verlo si estoy dentro de esta cuenta. Entonces utilizo una cuenta diferente, como si fuera yo un usuario que va a visualizar la transmisión en vivo. Es importante tener esto a la mano, ¿correcto? Entonces yo estoy acá con la cuenta y estoy dentro de festidi.eventos. Y como último punto importante, en el vMix, como ven aquí, aquí en el vMix ya tengo las composiciones hechas, vamos a dirigirnos en cualquiera de estas fuentes. Vamos a dirigirnos en esta rueda dentada, le damos un clic y en esta parte de posición o en cualquiera de ellas, vamos a ver que tenemos esta opción de aquí, que son las líneas de referencia. Le damos un clic aquí y le colocamos en el último, vertical de 9 a 16. De esta manera, si se percatan, ya te genera estas líneas. ¿Y por qué hago esto? Porque yo voy a transmitir en vivo y el mercado al que me voy a dirigir son los dispositivos celulares. Entonces por eso que tengo ese margen. Es muy importante que dentro de este margen es lo que se va a visualizar. Lo que está aquí afuera y lo que está aquí afuera también de este margen izquierdo y derecho, no se va a visualizar. Por eso es importante enmarcar este punto. Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro puntos importantes que les he mencionado, vamos a primero descargar StreamOn. Para eso se dirigen aquí en Google, colocan StreamOn. Y esta opción donde dice GetStreamOn.com es la que necesitamos abrir. Le damos clic aquí y luego le damos clic a Download. Aquí tenemos las tres opciones, Linux, Windows y Mac. En este caso tengo Windows, Download. Y ustedes le ponen Ejecutar, le dan todos los accesos. Y aquí les aparece este icono que se llama Instagram Live Streamer. Le damos dos clics aquí, que es el StreamOn. Y aquí vamos a ver que colocamos el usuario donde queremos hacer la transmisión en vivo. De Instagram. Pestidi. Punto eventos. Y bueno, colocamos el password. Y le colocamos Login. Esperamos aquí solo unos segundos a que cargue. Y aquí le colocamos como título, Prueba de Stream. Correcto. Y le colocamos StartLiveStream. Una vez hecho esto, ya tenemos aquí el URL y la clave de transmisión, que es lo que nos interesa bastante. Entonces, este URL lo copiamos. Y lo pegamos aquí en el vMix. Le damos aquí la rueda dentada. Le damos aquí Custom RTMP Server. Aquí abajo le damos Pegar. Luego aquí también le vamos a pegar la clave de transmisión. En este caso copiamos aquí. Y pegamos en esta parte. Clic derecho. Pegar. Luego de eso nos dirigimos aquí en Quality. En esta parte. H264 720p. 2.5 megabits por segundos. 128 kilobits por segundos. Y nos dirigimos aquí en la rueda dentada. Le doy un clic. Y aquí vamos a tener el V-Rate. Y la medida. 1280 por 720. Y nos dirigimos aquí donde dice Aspect Ratio. Relación de aspecto. Y nos vamos en esta parte donde dice Vertical. Le damos un clic aquí. Y listo. Con esto guardamos. Save. Save and Close. Entonces ya hacemos las composiciones dentro del V-Mix. En este caso tengo este video. ¿Sí? Este video. Vamos a colocar este video. Ahí está. Para que no incomode lo que pasa acá. Voy a ponerla aquí. Todo abajo en cero. Y vamos a ver acá que yo he realizado una composición. Pero si se percatan. Lo he realizado en base a estas líneas que están acá. Entonces yo voy a hacer que en un momento entre y salga la parte de la suscripción. ¿Correcto? Por eso que es importante. Ahora otro punto importante acá también es tener una réplica de lo mismo que está acá hacia acá. Y para eso lo que van a hacer es en esta parte de réplica colocar NDI. ¿Sí? Para eso le colocan aquí Settings. Luego de eso nos vamos acá en Output. Output NDI On. Para que tú puedas añadir luego. En esta parte colocan NDI. Y añaden esta parte que dice Vmix Output 1. Lo mismo. Y ya tienen acá. En esta parte lo tengo acá. Entonces aquí le doy un clic y lo tengo en el previo. Como pueden ver. De manera que si yo tengo que colocar este logo como decía. Por ejemplo acá. Se va a replicar lo mismo acá también. Entonces es importante para saber mi parámetro. No tengo que salir de esa línea porque el contenido está acá. Es importante eso. ¿Sí? Una vez hecho esto. Ya tienes ya dentro del parámetro. Le colocas Stream. Y ya está haciendo la transmisión. En este momento se está enviando toda la información. Y vamos a ver que aquí. En esta parte. Tienes Go Live. Si le doy clic aquí. Vamos a ver que ya vamos a hacer la transmisión en vivo. Le coloco Go Live. Y aquí está. Ya estoy haciendo la transmisión en vivo. Así que me dirijo aquí. Donde tengo la otra cuenta. Que en este caso está acá. Tengo que esperar solamente unos segundos a que llegue. Así que esperamos solamente esos segundos. Y vamos a ver que ya se está transmitiendo en vivo. En el Instagram. Pero es importante que tengan otra cuenta. Es bien importante eso. Para que puedan visualizar. Voy a actualizarlo. Y aquí está. Ya tenemos aquí en vivo. Hay que actualizarlo siempre para tener esto en vivo. Así que le doy un clic aquí. También en círculo. Como ven aquí. Aquí estamos viendo acá esto. Cuando nuevamente yo reintegre o reconecte este cable Ethernet hacia el ATEM Mini Pro en el lapso de tiempo. Entonces de esta manera ya estamos viendo que podemos hacer la transmisión en vivo de lo que necesitamos. Este solamente como usuario me está permitiendo visualizar lo de la transmisión en vivo con exactitud. Los comentarios. Es importante mencionar este punto también. Los comentarios los puedo hacer aquí. Como Festi puedo hacer el comentario que vea pertinente. Por decir prueba. De streaming. Y esto también va a salir al aire. Como pueden ver si le doy un clic aquí. Y desde el momento en que tú desconectas el cable Ethernet. Si te gustó el video te invito a darle un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias.